Perdimos cerca de un millón de empleos por la pandemia, pero ya estamos recuperando esos empleos. Si seguimos así, yo calculo que en seis meses vamos a tener de nuevo los 20.500.000 empleos que estaban registrados en el Seguro Social antes de la pandemia. Y ahora, para reforzar todo este plan, vamos a suscribir un convenio con el sector privado nacional, que va a significar también inversión, empleos, bienestar. Buscamos comprometernos a promover una serie de acciones y buscar financiar proyectos de infraestructura pública en donde la aportación privada deberá ser al menos del 50% del costo total del proyecto. Buscaremos aprovechar el TEMEC. Debemos de promover el turismo, no sólo con las más estrictas medidas de seguridad sanitaria, sino también con la modernización de la infraestructura de comunicación, mantenimiento de carreteras, trenes de pasajeros, rehabilitación y construcción de aeropuertos, así como mejorar cada vez más la seguridad pública. Hace ya también casi dos años de poder promover que la inversión de nuestro país, pública y privada, llegase al 25% del Producto Interno Bruto. Hoy se anunciarán 39 proyectos. Hemos acordado un proceso desde el cual se están identificando primero los proyectos potenciales, pasan después a una etapa de análisis, la formulación ya específica de los proyectos, la aprobación y la ejecución de los proyectos. Hay alrededor de siete proyectos que están ya en ejecución por 38 mil millones de pesos y un total de 32 proyectos por 259 mil millones de pesos, de los cuales 156 mil son el sector de comunicaciones, 98 mil en energía y 2 mil millones de pesos en agua y medio ambiente. Esto, tan sólo lo que pueden ver en la segunda columna, es más de un punto porcentual del Producto Interno Bruto. Para asegurar las inversiones que requiere el país, es necesario garantizar el Estado de Derecho, dar certeza a las inversiones nacionales y extranjeras a través de reglas claras y estables y con acuerdos entre el gobierno y el sector privado. El anuncio de hoy es una muestra de que trabajando juntos, siendo proactivos, dando certidumbre y con foco a cero barreras a la inversión privada, podemos crecer superando cualquier pronóstico. Así como necesitamos una vacuna para el coronavirus, la mejor vacuna que tenemos los mexicanos para luchar contra la pared económica es la inversión privada. La inversión privada es la esperanza para salir de la crisis, porque representa el 87% del total de la inversión del país. La inversión privada nacional es vital para el crecimiento y para el bienestar. Y termino subrayando, nadie unirá por México lo que los mexicanos no hagamos por nosotros mismos. Muchas gracias.